Yoel y yo tenemos un problema muy grande entre nosotros Estamos ahora mismo peleados Estamos molestos No me vean los ojos Estamos realmente molestos el uno con el otro Tenemos que arreglar este problema Como nuestro problema es muy grande Vamos a tener un duelo épico de dioses ¿Qué hacen los dioses? Caminan por el agua Así que nuestra batalla va a ser sobre el agua Estamos ante un importante desafío Cada uno tendrá que crear sus propios zapatos para caminar sobre el agua Una vez que cada uno haya creado sus zapatos Va a ganar el mejor Porque el que tenga más estabilidad será el ganador Tendremos una épica batalla Y el primero en caer Perderá Lo primero que vamos a hacer para comenzar con este desafío Es crear nuestros zapatos para caminar por el agua Mis zapatos van a quedar mucho mejor que los de Yoel Yo decidí utilizar esto para cada zapato Vean Ponemos esto aquí Una chancla Y la pegamos El otro día vi en la televisión Unos patos que casi caminaban por el agua Fue impresionante Y me dio una idea Yoel Ten miedo Voy a ganar todos estos retos Vean este diseño El mejor que vas a ver en zapatos de agua Yo el otro día vi unas personas que caminaban por el agua Porque agarraban mucha velocidad y pisaban muy duro Eso la verdad es que no me sirvió de nada Pero lo vi y fue impresionante Ahora ¿Cómo hago para caminar por el agua? Voy a necesitar un material que de verdad aguante mi peso Como pueden ver yo decido utilizar este material porque tiene mucha flotabilidad Y da mucha estabilidad Este prototipo va a ser mucho mejor que el de Bruno Porque sabe quien supera esta majestuosidad Bienvenidos al tutorial de como hacer manualidades Solo debemos poner esta cinta justo aquí Y ya estaría listo Suscribanse para más besitos Así que el material que utilicé es este Que es esta cosa blanca Perfecto Pero en cada país tiene un nombre diferente y muy raro Es un misterio este material Y copor, anime, Hagrid, Harry Potter, Hermione Sintopónico Estropólico 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 Ninguno de esos nombres fue inventado Que quede claro En el momento en el que vi los zapatos que había construido Bruno Dije esto es ridículo O sea, patético Es que invento más malo Con esto que está aquí Te voy a dar una paliza, bro Bueno, te quiero ver caminando por el agua con eso, pues No solo me verás caminando por el agua Me vas a ver caminando por tu tumba Ok, antes de comenzar con la batalla Tienes 5 segundos para dar like 5, 4, 3, 2, 1 ¡BOOM! Los zapatos de Joel parecen una... Parecen... Parecen un... Yo ni sé qué parecen Pero son horribles Bruno, tus zapatos no van a funcionar Al menos los míos son lindos Los tuyos son horribles Estamos listos para este enfrentamiento Muy bien Tenemos los remos en la mano Tenemos el arma Joel y yo estábamos listos para comenzar con el combate Antes de comenzar con el duelo Tenía que poner a prueba mis zapatos para ver si funcionaban No puede ser ¿Qué está pasando? Mis zapatos se están hundiendo Esto es muy vergonzoso Ahí estaba yo Con mitad de cuerpo metido en el agua Y yo no podía parar de reírme O sea, es que era tan chistoso Que él se había hecho sus zapaticos todos lindos Y fue un fail total O sea, fue un fracaso ¡BRO! ¡Qué fracaso! Me salió súper mal eso, Bruno Así me querían ver todos mis haters, ¿no? Hundiéndome Aquí les estoy dando el gusto Para que dejen de fastidiarme Mis haters Una vez me dijeron por Instagram Idiota Y yo dije Ey Y yo dije Eso es grave Eso ya No, a mí me dicen cosas como que Dani te votó Ahora vamos a darle una demostración a este muchacho De cómo se camina por el agua Así se hacen unos zapatos para caminar en el agua Mis zapatos salieron terriblemente mal Ahí estaba Joel Caminando por el agua Esperándome para un enfrentamiento épico Y yo no tenía con qué enfrentarme O sea, cuando compré esto Pensé que iba a ser más grande Y que iba a flotar mejor Así que voy a tener que improvisar algo Va a ser un poco vergonzoso Y voy a quedar en desventaja en contra de Joel Pero Es lo que me toca hacer Qué situación más vergonzosa Yo tengo que improvisar algo rápido Porque Sea como sea Tengo que dar la cara Ok, eso no funcionó De ninguna forma voy a poder ir parado Está en contra de las reglas Ir sentado Sí Entonces lo voy a hacer Esto es muy, muy vergonzoso Pero esta es la única forma que tendré De batallar con Joel Ahí va Bruno de su balsita Parecía un extraterrestre Y tiene su plantillito volador Me hizo una nave Me hizo una navesita Una navecita Joel ¿Qué tal el clima ahí arriba? Joel Joel lo ha comenzado ¿Qué me está tomando? Me está tomando Creo que va a ser muy vergonzoso Pelear desde aquí Pero creo que Tengo más estabilidad que Joel No, no, las cosas son ciertas Y yo estaba ahí pensando Que el que tenía la estabilidad Era yo Bueno, me caí Me caí de mi navesita Sé que se ve difícil Lo que estábamos haciendo en ese momento Que es como mantener el equilibrio Arriba de esos flotadores Pero no está en problema, boludo Y bueno, la verdad es que sí Incluso es más difícil de lo que parece Es muy difícil ¿Sabes qué abriga para ese tipo de frío? Uno de los suéteres de Odd God Link en la descripción, loco Comienza el Ra 1 Y nos dirigimos a toda velocidad El uno contra el otro Para golpearnos Le di unos 2 o 3 golpetazos Y cayó al agua enseguida Joel ganó la primera ronda De ninguna forma le voy a permitir Que me gane la segunda Round 2 Round 2 Por favor, graba esto No me clavó un manotón en la espalda Una mano marcada Durísimo Le rompí el bastón en la espalda Yo se lo reventé en la cabeza Nos quedamos sin remos Ahora son palos La próxima vez que Joel tenga Le voy a hacer así Estoy listo para ese tercer round Round 3 El round 3 La ronda definitiva Ahí vamos Joel y yo A toda velocidad Para golpearnos Caí un milisegundo Primero que Joel Así que le voy a valer esta ronda Ahora estamos frente A otra importante competencia Ahora Joel y yo Vamos a hacer una carrera El primero en llegar hasta el final Gana Ya esto no son jueguitos de niños Ya esto no son jueguitos de niños Y nosotros ahí Con unos flotadores Y unos palos de colores Aunque bueno Jugar con unos palos de colores Podría también ser un juego Para adultos Por supuesto que si creamos unos zapatos Para caminar por el agua Lo más normal Es que tú puedas caminar muy rápido ¿No? Así que esa es la próxima competencia Una carrera Ok Comencemos con esta carrera A la cuenta de 1 2 3 Joel se cayó Así que comencemos de nuevo Con esta carrera 3 2 1 Ya Joel se volvió a caer Pero ya ni modo Sigamos ¿No más va Joel ahorita? ¡No! Joel ganó una competencia Yo gané una competencia Estamos haciendo la cena del Titanic Aquí no caemos los dos No caemos los dos No caemos los dos No caemos los dos Murió por mí Murió por mí No habrán visto Quedó en empate Este encuentro Así que Tenemos que desempatar Si revientan Ese botón de like Hacemos el desempate Porque todavía estamos molestos Este problema no está solucionado Grave, gravísimo, te odio Te pasaste Perdón, ya Espero que hayan disfrutado esta batalla de dioses Suscríbete en esta bola de aquí arriba También puedes ver este video y este video Esto ha sido todo por hoy Adiós